Bueno, ¿cómo les va chicos? Vamos a hacer una prueba extrema. Estamos probando una configuración europea. Tenemos un Power Quad, un Pre Supra, sueco no, de laboratorio. Ahí lo tenemos. Bueno, una configuración muy audiófila. Pantallas Quad SL57, las famosas, electrostáticas. Y el CD Player AccuFace. Ahí lo tenemos. El DP75. DBP75. DBP75P. D, D, 75B, corta, una edición limitada. Bueno, acá están las pastas electrostáticas inglesas de Quad, unos parlantes más famosos del mundo. Y bueno, vamos a pasar a escuchar algo de música, ¿no? Vamos a poner voces y otro tipo de música también. Vamos a escuchar. Era un bajo tremendo Es muy importante la configuración No quedarme con estos puertas 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 Y vamos a probar Esto hay que probarlo con equipos Tengan en cuenta que trabaja con un viaje muy bajo Y hay que ponerle equipo indicado No vamos a hacer varios match Aquí estamos probando con un quad de 100 vatios Que es mucha potencia también Pero bueno Más o menos pantallas de 20-30 watts Pero de mucha transparencia Mucha calidad debido a que son electrostáticas Son muy famosas Uno de los mejores inventos en la historia del audio Y hechas por quad Y bueno Podemos apreciar Vamos a poner otros temas ahora Vamos a escuchar a otro tipo de música Recién estuvimos escuchando a Freddie Mercury Es fantástico para voces Vamos a escuchar a otro tipo de música Con mucha calidad en voces Yeah Sonido es un encanto Todo tipo de música Antigua Los encanto 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 Upgradeado Yo la armé Tengan en cuenta Los encanto Los encanto Y un saludo Los encanto Los encanto Los encanto